Espera, espera, no bajes, te quiero contar los descuentos de este hot secret de nuestro secreto. Vamos a tener hasta un 50% de descuento y adicional hasta un 20% de descuento pagando con QueskyPay. Además, también puedes escoger a pagar a 12 meses sin intereses pagando con PayPal o Mercado Pago. No te los pierdas. ¿Qué estás esperando? Compra ya.